Tu Cuerpo Lady Gadda, nadie me dirá Si tú fueras mi cielo, dejara de mirar Las noches que por dentro me hacen suspirar Por favor, dejar de estar, yo ya no puedo Que no mira lo que yo estoy haciendo Te lo juro, yo por ti loco me vuelvo El amor no tiene edad, solo pasa por pasar Tú eres la que me tocó, con la que hoy se va a estar Amor déjame expresar cuando te quiero Antes de partir amor, escucha esto Tú eres la que me ilumina cada noche Tú eres mi estrella entre millones Si tú fueras mi cielo, dejara de mirar Las noches que por dentro me hacen suspirar Por favor, dejar de estar, yo ya no puedo Que no mira lo que yo estoy haciendo Te lo juro, yo por ti loco me vuelvo El amor no tiene edad, solo pasa por pasar Tú eres la que me tocó, con la que hoy se va a estar Amor déjame expresar cuando te quiero Antes de partir amor, escucha esto Tú eres la que me ilumina cada noche Tú eres mi estrella entre millones Usted es la que me ilumina cada noche Tú eres la que me ilumina cada noche Tú eres la que me ilumina cada noche Usted es la que me ilumina cada could